Bueno, de mí me han puesto dos, pero voy a leer solo uno. Yo como Belkenrod no sé idiomas, ya saben muchos, yo no, pero yo estudié latín porque soy tan antiguo, así que voy y pongo un título en latín. Sus jodáis. Se titula Constriccione Precedic Superbia. ¿Por qué ha quedado bien? Quiere decir que la soberbia va antes del arrepentimiento. Con lo cual es un poema soberbio. ¿En el sentido de soberbia, hombre? Vaya. Desobediente, sí, desobediente. Como la rama que se ha vestido ayer de verde joven sin que la primavera la convoque. Como la catedral con su santo de piedra que no es santo, sus dibujos ajenos a la fe de sus puertas y su temblor de suelo que destroza el silencio. Como el deseo de venganza que se enfría más de lo necesario, menos que la ternura del olvido. Como el armario donde nunca aparece el abrigo del pobre, ni la caja de música, ni los viejos recuerdos que alguna vez tuvieron allí su rincón y su reino. Como el nombre que olvida cuando más lo precisas y la canción que insiste en ser nuestra memoria. Como las hojas que se han quedado aquí todo el invierno, orgullosas y tercas y nunca respondieron a su cita de otoño. Como las chimeneas que aún se yerguen, pero ya para nido de pájaro y araña. Como el libro que la humedad ha clausurado y tiene las palabras inservibles, borrosas, indigentes. Como el amor, agazapado y torpe, que no quiere ni ser ni abandonarnos. O como la tristeza que se mancha de risa y nos engaña. Como la muerte, díscola siempre y taciturna, que jamás se acercó cuando era necesaria y que habrá de llegar cuando no se la quiera. Desobediente, sí, desobediente, la condición exacta de la vida.